Buenas tardes, buenas noches a todos, bienvenidos a los miércoles literarios. Como en ediciones pasadas vamos a dar unos minutos mientras se va conectando todo el mundo. Agradeceros que nos estéis dedicando una vez más la tarde, noche, segunda, desde donde nos estéis viendo de miércoles en este evento de miércoles literarios. Mi nombre es Verónica Cuesta Álvarez y en nombre del Centro Cultural doy las gracias una vez más. Y también aprovecho, bueno, tomo esta oportunidad para deciros que desde el centro hemos lanzado una pequeña convocatoria de poesía dedicada, dirigida a autores amateurs que no son profesionales, que nos quieran enviar sus poesías bajo el tema del amor. Así que ahora a través del chat os escribiré el email a la persona a la que se la debéis enviar antes del 19 de febrero. Y también a través del chat encontraréis una opción para poder dejaros vuestras preguntas, así que os animo a escribirnos vuestras preguntas y comentarios a lo largo del evento. Así que bueno, de todos modos comenzamos ya. Bienvenidos de nuevo a Miércoles Literarios, este programa que presentamos junto a Maricel Mayor Marsán, que es la directora de la revista literaria baquiana y además es la presidenta de la Delegación de la Florida de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Maricel, buenas tardes, buenas noches, bienvenida, muchas gracias de nuevo por considerar al Centro Cultural Español para coordinar estos eventos. Te cedo la palabra, gracias. Gracias a ti, Verónica, y gracias a todos los que nos están escuchando más allá de la pantalla. Les doy la bienvenida a todos en general y estamos muy contentos esta noche de presentar a un autor desde Ohio. Tremendo frío que tenemos por allá en Ohio en este febrero muy nevado y con muchas tormentas, etcétera. Pero yo estoy muy contenta de que nos enlacemos y que esta noche presentemos un libro que va a ser del agrado de todos ustedes. Es un libro que se llama Visiones y Revisiones, Ensayos de Literatura y Cultura Hispánicas, del escritor cubanoamericano Guillermo Arango. Y con ustedes quisiera presentarles a Guillermo Arango, un poco de su obra. Por ejemplo, él, aunque es hijo de padres asturianos, nació en Cienfuegos, Cuba. Es poeta, narrador, ensayista y dramaturgo. Cursó estudios de arte, filosofía y letras en la Universidad de Santo Tomás de Villanueva, en Cuba. Y de creación literaria en la Universidad de Loyola, en Chicago, más tarde. Por muchos años se dedicó a la enseñanza universitaria. Ha ejercido por igual la crítica cinematográfica. Ha publicado tres libros de relatos, cinco libros de teatro y seis libros de poesía. Ha sido becado en tres ocasiones por la National Endowment for the Humanities. Ha sido ganador de premios en las categorías de poesía y narrativa. En el 2008, su pieza dramática Todos los Caminos fue galardonada con el Premio Internacional de Teatro Alberto Gutiérrez de La Solana. Auspiciado por el Círculo de Cultura Panamericano en Nueva Jersey. En octubre de 2016, le fue concedido el Premio Ohio Latino Award por su excelencia literaria. Reside desde hace varias décadas en el estado de Ohio, en los Estados Unidos. Y con ustedes me gustaría saludar ya a Guillermo. ¿Ya se nos unió en enlace directo? Bueno, pues muchas gracias. Sí, sé que estoy. Muchas gracias, Marcel, por la introducción. Y muchas gracias también al Centro Cultural Español de Miami por esta oportunidad. Estamos viviendo días grises, ¿verdad? Y la tecnología ayuda. Ahora bien, cada día que pasa la tecnología me deja a mí un poco atrás, ¿verdad? Y yo creo que nos damos cuenta de que mientras más tecnología tenemos, menos sabemos de nada. Así que, pero por ahora, pues muchas gracias por estar aquí. Y una noche muy fría y muy nevada en Ohio, como en todo el medio oeste norteamericano y el este. Me gustaría estar en ese calorcito ahí del sur de la Florida, aunque no sé si está muy frío por allá hoy o no. Pero está muy agradable por acá. Siempre es agradable, sí. Enero y febrero, por lo general, en el sur de la Florida es agradable, sí. Pues bien, muchas gracias por estar aquí, por asistir a esta presentación y de mi libro, Visiones y Revisiones, ensayos de literatura y cultura hispánicas. Sí, es bien interesante. Es un libro muy lindo y a mí me gusta mucho porque, por ejemplo, es un libro grandísimo. No tiene el tamaño regular de otros libros. Es un libro que tiene unas dimensiones más grandes de lo normal y la verdad que me gusta mucho. Y la verdad que ha sido muy interesante que hayas publicado todos estos ensayos de una manera conjunta. ¿Qué te motivó a publicarlos todos de una vez? Bueno, es que pensé, había unos por revistas, otros revistas en papel y revistas también electrónicas. Había otros que también había leído en conferencias literarias nacionales e internacionales. Estaban todos desperdigados por ahí. Y me dije, alguien me lo sugerió, no me acuerdo quién fue ahora, alguien me sugerió, ¿por qué no los pones todos en un libro? Pero entonces era cuestión de seleccionar porque se quedaron muchas cosas en el tintero también. Y me pareció una idea bonita de recoger estos ensayos. Algunos fueron escritos hace 50 años y hubo que actualizarlos. Algunos hubo que actualizarlos porque ya, claro, las investigaciones literarias progresaron, ¿verdad? Pero las ideas estaban sólidas, siguen sólidas. Y eso fue, eso fue, lo digo en el prólogo, que recojo estos ensayos que estaban, como digo, desperdigados por ahí. Muchos se habían quedado en los archivos, ¿verdad? Tenía ensayos que todavía estaban escritos en, en mecanografiados, que me encontré una caja después. Tuve hace años un accidente en el sótano de mi casa que entró agua. Y tuve que botar muchas cosas. Y entonces, pues, se creía que, yo creía que había perdido muchos de esos. Pero ya, no me importaba, no creo que me importaba mucho. Pero bueno, un día descubrí una caja con bastantes papeles, ensayos, trabajos. Y dije, ah, pues los pasé entonces al ordenador. Y así del ordenador, en los archivos, pues pasaron al libro. Es muy interesante porque muchas veces, sobre todo los profesores universitarios y las personas que se mueven en el medio académico, participan en muchos congresos, escriben muchas ponencias, pero después se pierden con el tiempo. Si no los recoges en un libro o no te recogen en un libro de actas de congreso específico, se pierden. Entonces, fue una buena idea de tu parte hacer este libro. Y tenemos que acentuar una cosa, un detalle. Aunque tú eres un colaborador de la revista literaria Bachiana Frecuente, este libro fue publicado por Ediciones Bachiana. Y tenemos que darle las gracias a Patricio Palacio, que es el editorial. Exacto, exacto. El editorial. Entonces, aquí viene el sello editorial. Y el libro, como se dan cuenta, tiene unas dimensiones bastante grandes. Más bien, parece un libro de texto. Incluso, tengo noticias de que a muchas personas en los medios académicos les ha motivado incluir el libro en sus clases de español y literatura avanzada. Así que me parece que es un libro, como dije, muy interesante y muy ameno. Tú no lo haces aburrido. No es un libro que tú lo lees con desagrado, porque a lo mejor puede ser muy tedioso. No, es un libro dinámico. Un libro que se puede leer fácil y que abarca muchas cosas. Por ejemplo, quisiera que le explicaras al público por qué dividiste el libro en dos partes. Bueno, porque los primeros ensayos recogen asuntos peninsulares y la segunda parte son asuntos hispanoamericanos. Y esa es la primera división, ¿verdad? Correcto. Como te das cuenta perfectamente que el, como yo diría, que el, la cantidad de los ensayos que hay abarcan, yo creo que casi todos los periodos literarios, ¿verdad? Bueno, tengo que decirte que yo vengo de la vieja escuela, no de la nueva escuela. La nueva escuela, es decir, yo soy un especialista en esto, especialista en eso, otro y todo. Yo estoy, estaba, siempre estuve tan, tan bien enseñando literatura medieval que enseñando la novela moderna. Así que, y eso yo creo que viene de mis profesores y de mi enseñanza también, ¿verdad? Que estar contento o estar satisfecho o estar, no decir, no, no, no puedo, eso no lo toco porque no me, no es, no es mi especialidad. Así que, hasta cierto punto, tengo mi especialidad, pero me gusta abarcarlo todo. Y como te darás cuenta, como sabes perfectamente, estos ensayos cubren todo, desde el siglo de oro español hasta el boom literario hispanoamericano del siglo XX. Pero volviendo a los ensayos peninsulares, es cierto que tú haces un recorrido por toda la literatura peninsular que se entiende como la literatura española. Y, por ejemplo, tiene desde Don Quijote y la cueva de Montesino hasta Amor y muerte en dos textos del siglo de oro, Quevedo y las mujeres. ¿Podrías elaborar un poquito sobre ese texto, Quevedo y las mujeres? Sí, cómo no. Sí, especialmente por el Don Quijote, que es, yo digo, es un libro de cabecera. Yo leo El Quijote casi todos los días, un capítulo aquí, un capítulo allá, y siempre descubro cosas. Pero lo que hay escrito sobre El Quijote desde, bueno, claro, casi desde que se publicó hasta el siglo XX, es monumental, ¿verdad? Y decir algo nuevo, o algo, o un punto de vista que no se ha tocado, es casi difícil, ¿verdad? Difícil. Y leyendo, de lo poco que sé, ¿verdad? De lo poco que sé, siempre me pareció que el capítulo de la segunda parte de El Quijote, de la cueva de Montesinos, era algo que no había, no se había, no se había redondado mucho. Es el único capítulo de todo el libro en el cual Don Quijote, una aventura que no tiene testigos. Es decir, que tenemos que asumir lo que él encuentra o lo que él ve cuando baja a la cueva de Montesinos y regresa después. Porque siempre hay, siempre está el barbero, siempre está Sancho, siempre está el, hay otros testigos que le dicen, no, señor, esto no es así, esto no es así, pero aquí no hay. Así que tenemos que asumir que lo que él, la cueva de Montesinos, que es una visión surrealista, lo que nos cuenta Don Quijote. Y ya de entrada, cuando sube, le dice, le dice, le dice a Sancho, dice, bueno, he estado allí tres días con tres noches. Y Sancho dice, no, señor, ha estado totalmente 30 minutos, más o menos. Así que ahí ya empieza la, esa, ah, eso, eso que tiene todo, todo el libro de lo que es cierto, de lo que no es cierto, de lo que se cambia, de lo que no se cambia, de la imaginación de Don Quijote y eso. Así que por eso escogí ese capítulo, porque me pareció que era, está ahí en la segunda parte, la mitad de la segunda parte, donde Don Quijote ya tiene que, que tiene que martillar, afianzar la imagen que se ha creado de él en toda la primera parte. Y me parece que, vaya, lo que digo tiene cierta validez y es mi forma de analizar este, esta aventura de Don Quijote. También. Mucho del siglo de oro, porque veo que tiene varios escritos acá, varios ensayos sobre el tema del siglo de oro. Sí, hay otro de Don Quijote, también, que lo combino con Quevedo, que es amor y muerte en el siglo de oro. Como que el amor se hace, es una, de Don Quijote, algo que escribe sobre Lucidea y de la muerte, hablando del buscón de Quevedo, el famoso episodio de la carta. Son dos cartas, una escribe Don Quijote y otra escribe el padre de un condenado a muerte, con las famosas empanadas del capítulo del buscón. Así que esos dos sí tocan de lleno la prosa, la prosa del siglo de oro. Sí, también tengo un trabajo sobre el Gracián, Bartasar Gracián, los monstruos que aparecen en el Criticón, que es un libro extraordinario que nadie lee. Es un libro extraordinario que nadie lee hoy día. Digo yo, nadie lee, no he encontrado mucha gente que haya leído el Criticón. Es que se pasa que ahora los especialistas son los que se concentran en una parte u otra de la literatura. Como se ha escrito tanto, entonces es que han surgido, pero tú eres más bien un hombre tradicional que cubrías todos los espacios del estudio literario. Ahora las personas que estudian literatura tienden a concentrarse en diferentes etapas de la literatura. Aunque estudian todo el modo la literatura. Claro, es la especialización. Exactamente. Pero, por ejemplo, me interesa mucho. Tú has cubierto casi todos los temas de la literatura peninsular. Porque, por ejemplo, tienes un artículo muy interesante, un ensayo, digamos, Sombra del Haiku en la poesía de Juan Ramón Jiménez. Sí, vamos a tocar eso, vamos a tocar eso también. Perdona que retorne acá al Siglo de Oro también, porque tengo un trabajo ahí sobre el teatro, que me interesa extraordinariamente, y sobre López de Vega. Y el, mira, lo he dicho en muchas ocasiones, en muchas ocasiones. Vivo en un país anglosajón, donde la cultura anglosajona te empuja. Y cuando se habla de teatro clásico, lo primero que se vienen a decir es Shakespeare. Amarlo lo dejan ahí en segundo término. Mira, el teatro del Siglo de Oro español no tiene nada que envidiarle al teatro isabelino. Inclusive, voy más a decirte, el teatro antiguo clásico era el teatro de los dioses. El teatro isabelino es el teatro de la nobleza, de los reyes, de los príncipes. El teatro del Siglo de Oro español es el primer teatro que pone en escena el hombre real de carne y hueso. Ahí tenemos en el alcalde de Salamea, Pedro Crespo, de Calderón. Shakespeare no escribió nada que tenga, siempre es el Hamlet es un príncipe. No es que Dios es un hombre de carne y hueso, con sus, vaya, con sus conflictos personales. Y ahí lo tenemos también, tenemos en Cuento de Juna, también existe. Tenemos en esas otras obras del Siglo de Oro que tienen, fíjate, siempre, hacedme de seguro, fíjate los títulos. Vamos a ver los títulos, vamos a ver los títulos. Mira los títulos de Shakespeare. Mira los títulos del Siglo de Oro español. La verdad sospechosa. Las paredes oyen. La dama duende. Contemporáneos todos. Contemporáneos todos. Y es el hombre de carne y hueso. Así que, perdona que regrese al Siglo de Oro, pero eso es algo que siempre, que siempre, que siempre, yo creo que esos dramaturgos fueron más allá de su tiempo, ¿verdad? Más allá de su tiempo, lo que no hizo el Teatro de Sabelín. Pero tu libro, aparte de incluir todos estos ensayos interesantísimos sobre los orígenes de la literatura española y todo el acontecer del Siglo de Oro, etcétera, etcétera, nos lleva por un recorrido de la literatura en general. Porque tocan más el tema del romanticismo, la generación del 98, la poesía de Juan Ramón Jiménez, luces de bohemias, perpento y metateatro, ya que es bastante avanzado. Tienes a Valle en clan y al cine. Y también tocan incluso hasta el rey de Harlen, de Federico García Lorcan, poeta en Nueva York. Viaje a la Alcabia, de Camilo José Cela, por cierto. No sé si sabes que Camilo José Cela fue el que inauguró el Centro Cultural Español en Miami. Él vino en el año 1996 a inaugurar el Centro Cultural Español cuando tenía su sube en Coral Gables. Y bueno, y por último veo que termina, cierra tu periplo peninsular con un ensayo sobre la poesía áurea, de la poesía áurea a la poesía de Blas de Otero, los préstamos versales. ¿Qué me podrías decir de esto? Blas, yo conocí a Blas, era amigo de mi familia, un vasco muy, era comunista, pero antes de eso fue muy cristiano también. Comunista de aquellos que llevaban una tarjetita en el bolsillo que decía, soy miembro del Partido Comunista. Y sus poemarios, muchos de ellos fueron aquel buenísimo que trata de España, hubo que publicarlo fuera, se publicó en París. Y Blas, mira, dos personas de las que hablo, porque hablo también de Sela y hablo de Blas, no he conocido, bueno, claro, no he conocido a muchas personas, pero estos dos señores, esos dos escritores, tenían un conocimiento extraordinario del idioma español. Y eso se ve en la poesía de Blas, en la poesía de Blas, inclusive las palabras que usa él. Y en la forma de que yo siempre pongo, siempre pongo, por ejemplo, un pequeño poema de Blas, siempre hablo de eso, porque yo digo, yo siempre decía, Blas, si yo voy a decir eso en un poema, me van a decir, no, 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 eso lo tiene, no puede decir eso, es una redundancia. Es una redundancia. Y él tiene un poema, y él tiene un poema, y me dice, bueno, tú dices lo que tienes que decir. Y él tiene un poema que empieza con una redundancia tremenda, dice, tierra roída por la guerra. ¿Qué más redundancia quieres, verdad? Tierra roída por la guerra. Y después sigue. Así que, pero con Blas, después podemos hablar un poco más de la creación poética cuando lleguemos a la Hispanoamérica también, porque hay otro poeta con el que tuve amistad también, que fue Berto Padilla. Sí, pero no quiero interrumpirte, pero quiero que quede claro que la parte que tú dedicas a los ensayos peninsulares es muy extensa. Y dedicas, de cierta manera, a muchos, como dijimos ahorita, ensayos que van desde los comienzos de la consolidación de la literatura española hasta los tiempos modernos. Pero también la segunda parte de tu libro, que merece bastante tiempo, es los ensayos hispanoamericanos. Y empiezas con uno muy interesante, que es el regreso de la peregrina. Sí, mira, sobre la poesía también, en la primera parte, tengo un trabajo sobre la sombra del haitú, en la poesía de Juan Ramón Jiménez, como tú lo mencionaste antes y vamos a volver ahí. Juan Ramón es todo un mundo, ¿verdad? Hay pocos poetas en lengua española que abarquen, y yo siempre digo, es una cosmovisión poética, la de Juan Ramón. La poesía es como si fuera la física, como si fuera la química, como si fuera una entidad, como le digo, una cosmovisión. Tiene un proyecto de construcción literaria desde su primer poemario hasta el último. Es como un código universal. Hay otro poeta español que es Vicente Alessandri, que se le puede igualar a esa... Yo siempre digo, siempre en pregunta digo, voy a los títulos. Siempre vamos a los títulos, ¿verdad? Porque los títulos son reveladores, reveladores. ¿Cuáles son los títulos de Juan Ramón? Y los títulos, mira los títulos de Vicente Alessandri. En un vasto dominio. ¿Qué más quieres? Sombra del paraíso. Historia del corazón. Ahí tiene. Es una cosmovisión. Una cosmovisión poética. Como la de Juan Ramón. Bueno, no quiero adentrarme más en eso porque estaríamos hablando aquí por más de una hora. Bueno, el libro tiene esa parte que es la primera parte de ensayos peninsulares que es completa y te lleva, como bien dije ahorita, desde el comienzo de la literatura española a los tiempos más actuales. Y después hay una parte que no quiero dejar de tocar porque es muy importante que tú le dedicas a los ensayos hispanoamericanos y comienzas con el regreso de la peregrina. ¿Me podrías hablar un poquito de eso, como te pregunté ahorita? ¿De quién? De la peregrina. El regreso de la peregrina. Bueno, esa crónica, es más una crónica que un ensayo literario, es basado en un... Yo escribí un libro dedicado a las ciudades sin fuego, donde yo nací, en Cuba, que se llama El año de la pera. Y hay un capítulo que se llama La visita de Doña Gertrullis, porque la Avellaneda en su regreso a Cuba, que creo que fue ayer en el año 1800, cuando fue en el año 1800, lo tengo por aquí, 1860. Regresa con su marido, Verdugo, y vienen a ocupar la tenencia de la ciudad de Cienfuegos. Están seis meses allí, pero ya ella era famosísima. Ella es famosísima. Yo escribí un capítulo, La visita de Doña Gertrullis. Y ese capítulo lo adapté, entonces, a esta crónica que sale en Visiones y Revisiones sobre la Avellaneda. Una figura extraordinaria. ¿Qué puedo decir de ella que no se haya dicho? Es el famoso dicho de mesoneros romanos, es mucho hombre esta mujer. Una mujer que se la disputa en dos países, porque los cubanos, pues, ella nació en Cuba, pero en realidad vivió la mayor parte de su vida. Vivió la mayor parte, sí, vivió la mayor parte. Y está muy influenciada, está muy influenciada. Escribió una novela de temas cubanos que se llama Sab, y algunos poemas, pero su teatro está muy influenciado por todo el teatro de la época, del siglo... En una carta expresa, ser enterrada en Sevilla, donde todavía está enterrada allí en Sevilla, en España. Así que España, ella es muy preciada, y allá y aquí también, y fue una mujer muy importante dentro de la literatura del siglo XIX cubano, al igual que española. Pero curioso, a pesar de ser una mujer tan importante como escritora, sin embargo, nunca le admitieron como miembro de la Real Academia Española. Y eso fue una de las grandes tristezas de su vida, que nunca se le dio entrada en la lengua. Pues no admitieron, no admitieron a Emilia Pardo Bazán, ya a finales del siglo, también principios del siglo XX. No había, no metía mujeres, ¿no? Pero, por ejemplo, en estos ensayos hispanoamericanos, porque hay muchas, todos tus ensayos son interesantes y dignos de una lectura cuidadosa. Pero tienes, por ejemplo, Voces en Conflicto en Arrús Bel de Rubén Darío, importantísimo. El Cine y el Búho de Enrique González Martínez. Tienes también dos, dos ensayos dedicados a Miguel Ángel Asturias. En la gestación del señor presidente, una obra buenísima. Mira, sí. Entre la realidad y el mito, el mundo mágico de Miguel Ángel Asturias. Y siguen tres ensayos, nada más y nada menos, que dedicados a Jorge Luis Borges, el ajeno internacional. Así que, dime por qué le dedicaste tres ensayos a Borges y dos a Miguel Ángel Asturias. Bueno, el ensayo de Miguel Ángel Asturias, yo siempre, siempre tengo eso del autor, el, entre, qué pasa entre la concepción y la creación, que está la sombra, ¿verdad? Y aquí está la concepción en el señor presidente, la concepción y la creación, el medio que hay entre eso. Porque fue un pequeñito, empezó como un, como un cuentecito que había escrito. Y después, se llevó, después de su influencia en Europa, pues, lo escribió una novela. Así que me interesó eso, entre la concepción y la creación. Como dicen, está la sombra. Y escribí ese pequeño ensayo sobre el señor presidente. Y después, sobre las, también tengo el otro ensayo de Asturias, sobre sus leyendas, también. Y en Asturias, yo creo que se habla de Carpentier y el surrealismo, pero Carpentier siempre ha dicho que no, que el surrealismo no, esto. Pero Miguel Ángel Asturias, sí. Ese es, desde el señor presidente, hasta mulata de tal, hasta hombres de maíz, el Papa Verde, su surrealismo está en todas partes. Por eso, me interesó así Miguel Ángel Asturias. ¿Y qué me puedes decir de Borges? ¿Qué te atrajo tanto de él? Ah, Borges, bueno, ese es otro mundo. Tres ensayos. Ese es otro mundo, ese es otro mundo también que, claro, es, uno de ellos fue un ensayo académico que escribí siendo estudiante en Chicago. Y entonces, después, pues, nada, ¿a quién no le interesa Borges? Y lo que me interesa, lo que Borges es eso que tiene de que los cuentos parecen ensayos y los ensayos parecen cuentos. Y a veces no se sabe, no se sabe qué es lo que es, si es un cuento, si es un ensayo. Y se me quedó en el tintero otro ensayo que quizás algún día también publique sobre el lenguaje y Borges. Sobre un cuento que tiene él, que se llama Funes el memorioso, en el cual analiza el lenguaje, el lenguaje analítico. Y en Borges, siempre en Funes también, en sus ideas, a Borges hay que conectarlo mucho con la literatura inglesa también. La literatura europea, pero también la literatura inglesa, que él en eso sí era muy, muy capacitado, muy capacitado. Una pregunta, ahora que tú bien dices que lo conectas muy bien con el mundo inglés, con la literatura inglesa, tú que tienes experiencia como profesor de literatura hispanoamericana, ¿cuál ha sido la experiencia tuya cuando confrontas el caso de Borges o la obra de Borges con tus estudiantes? ¿Cómo era la recepción de ellos? Con la obra de Borges, los estudiantes no hubo ningún problema. Por muchos de ellos fue un gran descubrimiento, ¿verdad? Un gran descubrimiento cuando hablan, que tenga también un ensayo aquí en este libro sobre las ruinas circulares, las ruinas circulares. Y siempre fue para muchos estudiantes una revelación, ¿verdad? Porque otra cosa muy interesante de Borges es que sus cuentos no son muy largos, sus cuentos son breves, ¿verdad? Son breves, son breves. Y otra cosa que, no sé si se ha estudiado, pero el uso del vocabulario en Borges. Yo siempre, cuando escribo ficción o cuando algo siempre me, digo, no puedo usar, hay un verbo que Borges usa constantemente, el verbo fatigar. Fatigó tantas jornadas, después de fatigados. Yo digo siempre, muchas veces estoy escribiendo y me viene fatigado, no, 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 eso es de Borges. Así que no lo voy a usar, no lo voy a usar. Y bueno, y pasando a otros, a otros escritores que has tocado en este libro. Por ejemplo, me interesó mucho el tema de Alegría y Arguedas, dos formas de ver el indio. Y también, por supuesto, los cuentos, hay un ensayo muy interesante. Dos, hacer ciertos, dos ensayos que le dedicas a Julio Cortázar. Pero dime algo sobre Alegría y Arguedas, dos formas de ver el indio. Alegría y Arguedas, hablando del lenguaje, ese es un ensayo sobre el lenguaje. El lenguaje de Alegría y el lenguaje de Arguedas es completamente distinto. Alegría mira el indio desde afuera. Arguedas mira el indio desde adentro. Eso es básicamente lo que dice el ensayo. Y leyendo Yaguar Fiesta, que es un libro difícil, vaya, por toda la forma en que habla el indio peruano. Muy distinto al mundo santo y ajeno de Alegría, que es un libro más fácil de leer. Así que por eso, me interesó, por eso, cuando leí los dos libros, pues me llamó la atención eso. Así que es un ensayo sobre el lenguaje. El otro, sobre Cortázar, también es el... En Cortázar siempre tenemos esas transformaciones. Y los dos ensayos son... No, el ensayo de... Un ensayo de Rayuela, que escribí, que lo publicó Baquiana al 50 aniversario, el medio siglo de la publicación de Rayuela. Y me pareció que después de medio siglo, se necesitaba una revisión. Por eso el libro se llama Visiones y Revisiones. Creo que Rayuela necesitaba una revisión, ¿verdad? Y escribí el ensayo. Y el otro, sobre los personajes en cuentos de Cortázar. ¿Cómo se transforman los personajes? Y hay transformaciones lingüísticas, hay transformaciones visuales en sus cuentos. Y creo que... No recuerdo exactamente ahora, pero creo que cito sus dos o tres libros, tres libros de cuentos. Creo que están reunidos ahí los cuentos que llevo. Así que eso es un ensayo sobre las transformaciones de los personajes. Y hay otro ensayo aquí que me interesa mucho, que me elabore, porque tengo entendido que tú también llegaste a conocer a su autor. Es La poesía como valor humano y afectivo en Fuera del Juego, de Everto Padilla. ¿Qué me puedes hablar de ese ensayo y del autor y de la amistad que te unió a él? Bueno, Everto fue un hombre que apreció, yo siempre aprecié mucho, esporádicamente lo conocí en Cuba y después en el exilio. Es un hombre de una gran personalidad sólida, un gusto por su libro Fuera del Juego. Es un libro, es un libro, lo dije también, lo digo en... Ese trabajo lo he leído en varias conferencias y después apareció aquí en este libro. Yo se lo dije una vez, creo que lo dije en la conferencia que di sobre Everto, se lo dije, Everto, Fuera del Juego, es un libro sin color. No tiene color, no tiene color. Y me miró y dijo, bueno, quizás lo escribí en blanco y negro. Y es muy posible, pero es un libro, es un martillazo, ¿verdad? Es un martillazo en cómo él llega a Everto en ese libro. Y es quizás en la última mitad del siglo XX, quizás uno de los libros, no digo el libro, pero uno de los libros de la poesía cubana más importante. Y siempre hay una referencia, ¿verdad? Siempre, no porque fuera del juego. Y Everto, mira, ahora que hablas de Everto, siempre una gran personalidad, un gran amigo. Y ahora que hablamos de Blasio Teo, hablamos de Everto Padilla. Y quiero traer aquí, aunque no es un escritor hispano, pero un escritor inglés-dorteamericano con el que tuve amistad también, que fue Winston Auden. Esos tres poetas, esos tres poetas con los que tuve amistad, si me dicen, bueno, ¿te enseñaron algo? Sí, me enseñaron algo. Y los tres me enseñaron, los tres me dijeron lo mismo. Primero, escribe lo que tengas que escribir. Segundo, trata de no imitar a nadie. Y tercero, lo que escribas tiene que entenderse. Si no, no hay motivo para publicarlo. Lo guardas como un diario. Así que eso fue algo que esos tres poetas me enseñaron, si es que es una enseñanza. Y mira, tenemos aquí también, bueno, tenemos más ensayos, pero hay dos en particular que me gustaría que hablaras de ellos, que son ensayos que son pertinentes a dos escritores que residen en el sur de la Florida, aquí en Miami, Reinaldo García Ramos y José Abreu Felipe. ¿Qué me puedes decir de estos dos ensayos y de la obra de estos dos autores? También lo conoces, ¿entendido? Ah, sí. Analizo especialmente un libro de cada uno, ¿no? Analizo su obra en conjunto. Es, Reinaldo García Ramos usa una técnica poética que podríamos llamar un monólogo dramático. Un monólogo dramático y es un verso limpio, un verso claro, un verso desplumado, perfecto, perfecto, ¿verdad? El verso de Reinaldo. Abreu Felipe, por igual, un poco más simbolista, pero tiene un libro, el tiempo, el que yo hablo, el tiempo a la mitad, que también es un libro extraordinario. Se llama, de la casa, lleva la casa como un símbolo, ¿verdad? Como un símbolo de la vida que él sostuvo. Una casa que hasta, que no existe, una casa que ya no existe. Son sus recuerdos, sus personas, la familia. Y también como García Ramos es un toro, los dos, un toro justo, expresivo. Y otra cosa de los otros poetas que hablo también en los poetas cubanos de Miami, me llama la atención, me llama la atención porque hay algo que está muy abusado, digo esto con toda sinceridad, con la poesía del exilio, que es la retórica. Es la retórica. Es algo que Berto también odiaba, la retórica. Y estos poetas de que hablo no tienen ninguna retórica. No tienen ninguna retórica. El verso es un verso luminoso, luminoso. Así que por eso me llamó la atención, me llamaron la atención estos poetas. Interesante. Bueno, el libro tiene muchos otros ensayos que no hemos cubierto, pero creo que dada la hora, que ya llevamos casi 45 minutos y este programa dura una hora, quisiera que tú, de una manera global, me dijeras o leyeras algo que quisieras recalcar de este libro, quizás. Hay, hablando de, sí, quizás hay algo muy interesante aquí. Perdona que te interrumpa, pero hay algo que a mí me interesa mucho. Cuando tú dices que este libro, el fin principal para ti ha sido recordar la aventura humana del escritor, a la que suele venir la aventura literaria. ¿Qué me puedes elaborar sobre eso? A manera de conclusión y después damos paso a las preguntas del público, si es que hay comentarios o preguntas. Pues que, claro, él, cuando uno empieza a escribir un ensayo, tiene una idea de lo que quiere decir, ¿verdad? Y, pero a mediado que, lo importante es la relectura, lectura y relectura. Nunca, nunca, nunca les exigí a mis estudiantes que tenían que, que muchos profesores universitarios lo hicieron, que tenían que adaptarse a la teoría crítica, ese monstruo del que hablo en la introducción del libro, ese monstruo que yo digo, que amedrentó a tantos estudiantes a finales del siglo XX. Porque una cosa es leer el Don Quijote y expresar lo que tú dices, lo que tú piensas de Don Quijote. Y otra cosa es expresar, leer el Don Quijote y expresarlo en la forma en que Foucault lo ve. ¿Verdad? Eso es otra cosa. Por eso, y soy muy reticente en esta introducción que hago a la antología, en eso de que nunca exigíamos estudiantes que tenían que establecer una teoría crítica. Y para que no se me considere un falso, yo la usé en el libro, en el ensayo de Rubén Darío. Eso es puro historicismo, ¿verdad? El historicismo es parte de la teoría crítica. Pero bueno, nada. En la segunda parte tuya de Hispanoamérica, también hay que señalar que tú cubres un espacio bastante amplio, porque va desde la peregrina, en el siglo XIX, hasta escritores más contemporáneos que están vivos, como Reinaldo García Ramos y el mismo Pablo Pablo Felipe, así que también conoce. Así que yo creo que el libro cubre muchos espacios, y cubre también literatura de diversos países de Iberoamérica, o sea, de América Latina, así que, y los peninsulares también. Así que yo creo que el libro recorre una gama bien amplia de lo que es la literatura en español. En lengua española, sí. Exactamente. Fíjate, hay una cosa que me gusta mucho, que tú dices aquí, y me gustaría repetirlo, leerlo. Dice, jamás disolveremos el calambre mental que nos produce preguntarnos si el hombre está hecho a imagen y semejanza del lenguaje, o por el contrario, si lo que solemos designar como lenguaje no es otra cosa que la semejanza e imagen del hombre. El itinerario de sus huellas, también en lo escrito y en lo oral, en la palabra solas o en diálogo. La moral del escritor, nos ha dicho Octavio Paz, no está en los temas ni en sus propósitos, sino en su conducta frente al lenguaje. Interesante. ¿Quieres elaborar sobre esto un poco más? Bueno, no, Octavio Paz lo ha dicho, ya lo dijo, ¿verdad? Eso es muy octaviano, en la forma de que ver qué es lo que nos hace, hacemos nosotros el lenguaje o el lenguaje nos hace a nosotros. Como dije recientemente también, cuando tenemos que dejar nuestro país por las razones que sea y tenemos que exiliarnos o refugiarnos o lo que se crea, que perdemos esa tierra, perdemos todo eso, el único refugio que tenemos es el lenguaje. Eso es lo que nos queda a todos. Los cubanos, los argentinos, los españoles, los mexicanos. En este país es el lenguaje. Me llamó mucho la atención una cita que hizo la RAE, hace poco en el sitio RAE Informa, de María Zambrano, que decía, nunca me he sentido sin patria, porque para mí la patria es el lenguaje. Exacto. Entonces es muy importante eso. Esa es otra Zambrano que le negaron también la admisión a la academia por ser mujer. Eran otros. Lo merecía. Y podemos ahora quizás pasar la palabra a Verónica para que nos diga qué preguntas o qué comentarios han llegado en este momento. Si hay algunas preguntas para ti o algunos comentarios para ambos. Verónica, nos ponemos en contacto contigo. Muchas gracias, Maricel. Muchas gracias, Guillermo. Espero que todo el mundo haya estado disfrutando de esta bonita charla. Sí que tenemos preguntas y comentarios. Hay dos preguntas que son para ti, Guillermo. Las dos son de Pedro Ojeda, que le quiero dar las gracias por enviarnos las preguntas. La primera es si tienes algún otro trabajo en el que hayas escrito sobre Pérez Galdós o sobre Unamuno. ¿Sobre Unamuno? No. Lo que sí tengo sobre Unamuno es una cita en uno de mis trabajos, que es un poco larga para leerla, pero una cita que cualquier cubano en los Estados Unidos debería de leer. La escribió hace más de 100 años y tiene una vigencia extraordinaria. No sé si se les interesará leerla. Es una cita que tengo en el libro hablando de la generación del 98, que le preguntaron, esto fue en 1918, le preguntaron a Unamuno, bueno, ¿y qué fue de esa? Que Azorín la llamó la generación del 98. Y eso es lo que dijo, esto es lo que ha dicho Unamuno. Dijo, ¿qué se ha hecho de los que hace 20 años partimos a la conquista de una patria? Ya que entonces, en rigor, no la teníamos ni la tenemos hoy. No era resucitar a España lo que queríamos, era hacer una nueva. Habíamos sido, habíamos roto espiritualmente con la tradición nacional. Ninguno de nosotros sabía, en realidad, lo que buscaba. Nosotros rompimos el yugo y empezamos a destrozar el campo y bisotear los surcos y a trastornar y deshacer la labor de la servidumbre. ¿La hemos encontrado? ¿La patria? No, no la hemos encontrado. ¿Cuál fue nuestro pecado? Nuestro pecado fue partir a buscar una patria y no una hermandad. No nos buscábamos unos a otros, sino que cada cual buscaba su pueblo, o mejor dicho, su público. ¿Qué nos queda? Morir cada uno en un rincón. Morir todos y sin patria ni hermandad. Unamuno. Hace más de 100 años escribió eso. Y todavía está tan vigente. Tan vigente, ¿verdad? ¿Qué cosa? ¿Qué cerebro? ¿Qué mente? Y bueno, ¿algún otro comentario? Sí, Pedro también le gustaría, Guillermo, le gustaría preguntarte si tú, con tu faceta de escritor y toda tu experiencia, ¿crees que el encierro por la pandemia ha significado un cambio para desarrollar tu trabajo? ¿Crees que ha sido beneficioso o que ha podido provocar algún obstáculo en tu experiencia como escritor? ¿Quién hace esta pregunta? No, sí, sí. ¿Pedro Ojeda también? Ah, Pedro lo pregunta. ¿Desde dónde llega Pedro Ojeda? Sí, ha sido beneficioso porque lo que he empezado a hacer, he empezado a rescatar y a revivir los ensayos sobre la literatura inglesa y la literatura norteamericana y europea que había escrito hace tiempo. Todos en español. Yo contribuía a una página dominical, a veces, de vez en cuando, de un periódico asturiano, hace muchos años. Pero el periódico lo cerraron, lo cambiaron, me dijeron que ya no. Y yo lo que contribuía era una página literaria, pero de escritores no españoles, no hispanos. Y ahí hablaba de Starks, hablaba de Hemingway, hablaba de Hermann Hesse. Así que todo. Y eso es lo que me ha hecho esta pandemia. He estado revisando todos esos trabajos y los he estado actualizando. Así que sí, sí, para mí ha sido positivo. Yo creo que ha sido positivo para todos los escritores. Porque es un tiempo que nos ayuda al recogimiento. Ya no hay tantas, pues digamos, actividades fuera de casa que nos obliguen a ir. Y entonces eso nos convoca al recogimiento y a escribir más y a leer más también. Bueno, yo siempre digo, es la vida monjil, ¿verdad? Que llevaban los monjes en la Edad Media, en el monasterio, en la abadía, ¿verdad? Están refugiados a escribir y a copiar, etcétera, etcétera. Así que esta vida monjil, sí, es positiva. Hasta ahora es positiva. O sea que para nosotros los escritores estamos todos encerrados en nuestros respectivos monasterios. Mientras se concluye este tema de la pandemia. ¿Alguna otra pregunta, Verónica? Hay un comentario que me gustaría leer y creo que cabe destacar, que lo hace Abid Abdelal, en el que, bueno, le gustaría agradeceros por este encuentro que él califica de maravilla. Y también quiero hacerte un comentario, Guillermo, y quiero decirte que el libro es realmente como tener una bola de cristal que navega en todas las épocas literarias hispánicas. Gracias. Muchas gracias. No soy mago, no soy mago. Verónica, ¿de dónde procedía ese comentario? Solo nos ha escrito con el nombre. Si él quiere ahora escribir desde dónde nos está viendo, os lo comento ahora después. Que comentó anteriormente, nos dijo que él vive en Maryland. Así que es interesante saber esos datos. Y nos está viendo desde Colombia ahora mismo. Ah, miren. Nos está viendo desde fuera. Así que vaya la propagación de miércoles literario. Muchas gracias a las dos, al Centro Cultural Español, por acogerme. A Maricel, por sus preguntas tan pertinentes siempre. Pero esperemos a ver si hay algún otro comentario o alguna otra pregunta. Hay otro comentario también de parte de Sergio Chávez y Reinaldo García, en el que os quieren dar las gracias por la charla. Sí, cómo no. Que os felicitan y también que muchas gracias a ti, a Maricel, por conducir la presentación con tanta peripe. Muchas gracias, Reinaldo. Gracias. Nos amigamos, Sergio Chávez y Reinaldo García Ramos. Un beso desde acá. ¿Algún otro comentario o alguna otra pregunta? No, todavía tenemos dos minutos. Si a alguien más le gustaría hacer algún tipo de pregunta, pues ahora es... Yo lo que quisiera es que en estos dos minutos o minuto y medio que nos queda, que nos diga algo para cerrar, Guillermo. Y de mi parte, lo que los invito, aquellos que estén interesados, es adquirir el libro, porque el libro es un periplo por toda la historia literaria o la aventura de los escritores en tanto peninsulares como hispanoamericanos. Es interesante y es una manera resumida de poder tener una idea de la literatura nuestra. Porque la literatura peninsular, como de toda Hispanoamérica, es de todos nosotros. Porque el lenguaje que nos une es uno, el español. Exacto. Exacto. Y dinos tu conclusión. Sí, bueno. ¿Dónde pueden adquirir el libro? A través de Paquiana y del Centro Cultural. Ok, perfecto. Así que, ¿pero quieres puntualizar algo más sobre el libro o no? No, nada. Muchísimas gracias nuevamente. Y te agradezco que desde ese frío enorme que te está... Sí, no, pero siempre digo, hablo mejor con la pluma que con la lengua. Pero bueno, está bien. De todas maneras, tú eres siempre muy locuaz. Así que te agradecemos tu participación. Y con ello... Muchas gracias, Edad, otra vez. Gracias por la atención. Bueno, y yo concluyo por hoy. Y los invitamos a participar el próximo mes de marzo, en el segundo miércoles de cada... De ese mes, con un recital, homenaje a la mujer, en el mes de la mujer. Y ya les estaremos enviando la información pertinente. Muchísimas gracias de mi parte. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego.